Me subí a un ascensor y se me salió un viento, se salieron las muchachas, mejor dicho, ni te cuento. La violencia en Ituango genera desplazamiento y problema en la nación, mejor dicho, ni te cuento. La violencia en Ituango me pasó, me encontré con un violento, me pegó una cachetada, mejor dicho, ni te cuento. Los olímpicos de Tokio, no entiendo el argumento, nos robaron la pelea, mejor dicho, ni te cuento. Porque son unos ladrones, y eso yo no lo lamento, el nociador me llamó, mejor dicho, ni te cuento. Los ingenieros me armaron, la pócima del cemento, se cayó la torre Space, mejor dicho, ni te cuento. Estaba la novia mía, yo con este sentimiento, me echó pa' la puercañola, mejor dicho, ni te cuento. Los niños del agua giran, no tienen el alimento, y el presidente no ayuda, mejor dicho, ni te cuento. Que pecado tienen hambre, no tienen para el sustento, lástima que no hay mercado, mejor dicho, ni te cuento. A los jóvenes les falta, abrir más el pensamiento, para un futuro ideal, mejor dicho, ni te cuento.